Vino la pelota para Escoto, Escoto va soltando más atrás, un esférico que llega para el chileno Allende Otra de las figuras de Torque, Allende viene jugando para la ubicación de Arismendi Arismendi pensando en Rack, vino para Jonathan, la tiene Rack que recepciona del zurda Y con la derecha la va jugando hacia el medio Una pelota que llegará para Santi Rodríguez, de este combinando para el Preta Arranca del Preta, del Preta y sobre la izquierda para Taután, muy bueno Va Taután, sirve hacia el medio, la quitaron a media, rebotaba la pelota, la busca Allende Otro rebote más, va del Preta y Santi, Santi sobre la izquierda para Taután Le pegaron al arco, está, viene, gol ¡Gol! ¡Gol del Preta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque del Preta! El goleador, el número 21, apareció para aprovechar el error de Fénix en la saga Que no la sacaban nunca, una pelota de Taután que con los ojos bien abiertos Ubicó sobre la izquierda para el Preta que remató cruzado y la manda a guardar Torque era más, se lo decía Mauro Y en el minuto 18 del primer tiempo, anota la apertura Un pase a la red del argentino De Gustavo del Preta, ahora es visitante en el Parque Viera, ahora la serie muy complicada para Fénix, gana Torque 1 a 0 Un equipo claramente dominante, City Torque desde que comenzó el partido Le faltaba resolver mejor en los últimos metros de la cancha Una pelota entreverada, no la terminaban de sacar los defensores de Fénix Y después apareció en diagonal del Preta para conseguir el primer gol del partido que vale 2 ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 Número 1 del mundo Tiro libre que va a corresponder a Montevideo City, Torque, camina de un lado a otro Carrasco, no encontrando explicaciones Está clasificando Torque Pelota para la ubicación de Guerrero Guerrero se manda sobre la zurda, se frenó Guerrero por bajo para Tautén Tautén, tac, para Guerrero Guerrero se manda sobre la izquierda, de este para Tautén Le puede dar, va Tautén, enganchó, está en el área Tautén hacia el medio para Catarossi, está, viene, gol ¡Gol! ¡Amarca de Subibol! ¡Gol! ¡Gol! De Montevideo City, Torque, Catarossi Catarossi, le pone el cierre a la serie En una pelota que Guerrero se mandó sobre la izquierda Que combinó con Tautén Nuevamente Tautén asistiendo en un gol Jugando hacia el medio para Catarossi Que ingresó y en el punto penal Definió, frente a la desesperada salida de Mejía Para notar, en el minuto 41 del segundo tiempo El tanto que liquida la serie Con 10, Torque sigue de largo en la Copa Sudamericana Elimina a Fénix, Catarossi, Torque 2, Fénix 0 Es el premio para un equipo que nunca renuncia a ofender Más allá de que en este segundo tiempo fue todo mucho más parejo Cuando recupera la pelota Siempre llegan con unos cuantos jugadores Aquí eran tres con clara posición ofensiva Y bueno, después de Tautén que ha sido de lo mejor Como bien decía Andrés Mucha participación ofensiva del lateral izquierdo Asistió muy bien a Catarossi Resolvió mejor aún Y Torque cierra la llave y clasifica Golazo de Cololó Sport 8.90